Hoy les vamos a compartir la historia del INI, un centro comercial gigante y virtual que tiene presencia ya en ocho países de América Latina. El año pasado creció por encima del 240% y tiene más de 1.500 colaboradores en diferentes países, haciendo posible que nosotros podamos comprar desde la comodidad de la casa o de la empresa. Juan Camilo Villegas es el director del INI. Juan Camilo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Juan Camilo, vamos a hablar inicialmente sobre ese comienzo del INI, ese nacimiento por allá al principio del año 2012. Ok, pues básicamente el INI nace en México y en Colombia de manera paralela en febrero del 2012. Sí. La página sale al aire por primera vez en abril del año 2012 y ahí arranca la historia, que ha sido una historia muy exitosa porque es tal vez una de las empresas de mayor éxito de uno de nuestros dueños, que es Rocket Internet. Rocket es uno de los fondos de inversión más importantes a nivel global en empresas de comercio electrónico y de desarrollos tecnológicos como es el caso de Easy Taxi, Hello Food, la Moody, Linio, la Asada, entre otros. Bueno, ustedes están manejando un concepto que es bien interesante, que es el del Marketplace, que sobre todo le da la posibilidad a muchos pequeños y medianos empresarios de tener sus productos en un centro comercial virtual, pero adicionalmente, si el producto es bueno y todo se está dando, internacionalizarse. ¿Cómo funciona eso? Es importante tener en cuenta que Linio es una compañía con una forma de pensar muy parecida a la de Silicon Valley. Es decir, somos emprendedores, trabajamos como emprendedores para emprendedores. Le ayudamos a pequeñas y medianas compañías a empezar a ofrecer sus productos, no solo en el mercado local, sino en el mercado internacional y eso lo hacemos a través de tapas. La primera etapa por la que tiene que pasar un seller, al que nosotros llamamos uno de estos vendedores o emprendedores, es un proceso de entrenamiento. Nosotros los entrenamos en el diferente uso de las herramientas que ponemos a su disposición para poder publicar los productos, administrar los precios, administrar los inventarios, administrar los envíos, tener una excelente relación con el cliente sin que ellos tengan que administrar al cliente, que ese es un punto muy importante. Vamos a contar que ya hay ejemplos exitosos como el de Yaxa, ¿no? Sí, sí, tenemos una compañía aquí en Colombia que realmente nació con Linio y hoy en día está ofreciendo sus productos en más de cuatro países de manera exitosa. Incluso creo que está vendiendo más en México que lo que está vendiendo hoy en día en Colombia. Y es fruto de eso, de ese proceso de entrenamiento, de guiarlos desde un punto de vista comercial qué productos ofrecer, qué productos no ofrecer. Y eso es un poco como la línea de trabajo que queremos seguir. Juan Camilo, yo veo que acá en lo que está sucediendo en una empresa como Linio es darle la posibilidad a mucha gente de tener acceso a una cantidad de productos y servicios que antes no eran posibles. O sea, usted me decía, por ejemplo, que está en el Banco Magdalena, está súper alejado, pero hoy le puede llegar un producto, un servicio a la comunidad de su hogar. Sí, nosotros, digamos que Linio se trata de democratizar el comercio electrónico y el comercio en general. Eso significa que cualquier persona pueda ofrecer sus productos mientras tanto sean originales y nuevos y cualquier persona esté en capacidad de comprarlos. Si yo estoy en una ciudad intermedio, usualmente no tengo acceso a una variedad de productos amplia porque el comercio tradicional y el canal moderno, que serían como las grandes superficies, pues no tienen la capacidad de extender el 100% de su portafolio a esas personas. Entonces, nosotros, como sí llegamos, como tenemos una red logística muy, muy fuerte, podemos llegar a cualquier sitio con casi cualquier producto de manera muy, muy ágil. En promedio nosotros estamos entregando un producto entre cuatro y cinco días desde el momento en que se pone la orden, que es un servicio realmente rápido, conociendo las condiciones de nuestro país geográficas y de transporte. Juan Camilo, algo que yo quiero destacar es la posibilidad que le brinda al usuario final de comprar desde una tablet, por ejemplo, desde un teléfono celular, pero adicionalmente con diferentes medios de pago. Por ejemplo, aquí estamos viendo que tienen todo un marketplace que le despachan a la gente y cuando la persona recibe lo que va a recibir, pues tiene la posibilidad de pagar en su casa. Claro, si tú te das cuenta, este es un negocio de confianza y queremos entregarle todas las herramientas a nuestros clientes para que se den cuenta que comprar por internet es algo seguro, fácil y rápido. Entonces, el pago contra entrega definitivamente es una de las innovaciones más importantes que ofrece el INE con respecto al resto de comercios electrónicos. De hecho, lo que ha venido pasando es que el resto de compañías han empezado a seguirnos porque ven esto como una oportunidad muy interesante, especialmente en un país donde el nivel de bancarización no es tan desarrollado como puede llegar a ser en otros países y no estoy hablando de países desarrollados, sino como podría llegar a ser en México, por ejemplo. Juan Camilo, lo que yo veo es que cuando la gente va a comprar por internet, uno de sus principales temores puede ser que lo que pidió no le llegue tal como lo esperaba, que no es la talla, en el caso cuando es vestuario, cuando es calzado. Y yo veo que usted tiene una política muy clara de devoluciones si lo que le llegó no se acomoda. Sí, básicamente, como te digo, esto se trata de confianza. Entonces, si las personas no se sienten a gusto con los productos que compraron porque no cumplían sus expectativas o por alguna razón no eran de las características que estaban esperando, nosotros recibimos de vuelta el producto sin ningún costo. Eso sí, en tanto, no tengan ninguna señal de uso del mismo, porque si ya tiene ese tipo de señales, pues para nosotros sí es muy difícil recibirlo de vuelta. Yo quiero que enfaticemos en una parte que considero que para los empresarios es supremamente importante y es lo que tiene que ver con ese centro de distribución que ustedes tienen que perfectamente puede estar al servicio de ellos. Porque eso, ¿qué significa a la hora de la verdad? Pues obviamente mayores niveles de productividad y competitividad. Claro, este es un negocio de escalabilidad. Y básicamente lo que nosotros queremos ofrecerle es de una manera variable a los empresarios ampliar su negocio, ofrecerle nuestros servicios para que ellos pongan sus productos en nuestros centros de distribución a los costos más económicos del mercado y que puedan seguir atendiendo este negocio que está creciendo a estos ritmos. Eso significa también, de alguna manera, que ustedes le ofrecen a los empresarios pequeños y medianos una escalabilidad, o sea, porque, bueno, si está pequeño, tiene una solución, pero a medida que va creciendo, venga, que yo le ofrezco mucho más. Exactamente. Nosotros ahí los apoyamos en ofrecerles servicios de almacenamiento, les ofrecemos los servicios de envío de facturas y generación de facturas, los servicios de empaque, recibo, control de calidad, etc. Que realmente es muy, muy útil para ellos. Linio es una comunidad muy joven y aquí estamos viendo que también hay mucha gente muy joven que está trabajando dentro de la empresa, aportando justamente, usted decía, la filosofía nuestra es aportar al desarrollo de los países. ¿Cómo es eso? Pues básicamente nosotros creemos en la juventud y creemos que la juventud está en la innovación. Son las personas jóvenes las que están empezando a ver cómo hacíamos las cosas antes y cómo podríamos hacerlas mejor. Entonces, pues en promedio nosotros en Linio tenemos una edad de 26 años ya hoy en día y a todas estas personas le damos la oportunidad de trabajar en diferentes roles, entrenarlos en distintas prácticas. Entonces, los entrenamos en manejos de sistemas de información, los entrenamos en buenas prácticas comerciales y de comercio electrónico. A eso iba, que además, como están de la mano de un grande que conoce el tema, pues ustedes pueden instaurar acá y en cada país traer las mejores prácticas globales. Sí, de hecho hay un proceso de intercambio en Linio bastante grande. De hecho, en cada uno de los países, en México, en Colombia, en Perú, etc., pues somos multinacionalidad. Te doy un ejemplo, aquí en Colombia tenemos personas de Portugal, tenemos personas de Francia, tenemos personas de Bélgica, por supuesto colombianos. Y esta interacción enriquece muchísimo el ambiente y le da un valor inmenso a los compradores y a los vendedores. Bueno, aquí estamos viendo un partido de tenis de mesa. Eso significa que en Linio uno pasa ricto. Sí, sí, definitivamente. Pues al ser una compañía joven, nosotros queremos disfrutarnos y gozarnos cada momento del día. Si tú llegas a Linio desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche, pues siempre vas a encontrar a gente trabajando y gozándosela. Entonces, tener momentos de esparcimiento cuando puedes compartir con gente, pues es muy importante. Entonces, jugamos ping-pong de vez en cuando, futbolito. Sí, aquí siempre pregonamos que el trabajo tiene que ser una diversión, tiene que ser entretenido, hay que disfrutarlo con pasión, con entusiasmo. O sea, que por eso me gusta muchísimo esa imagen donde la gente está jugando tenis de mesa. Además, tengo un partido pendiente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay algo que es también cómo ustedes crean líneas especializadas por países, como una manera de segmentación. El caso, por ejemplo, de Linio Fashion, especializado en la gente que le gusta vestirse bien. Sí, pues Colombia es un país de estilo, entonces para nosotros crear Linio Fashion era definitivamente un paso importante. En un sitio donde las personas, principalmente mujeres en este caso, tuvieran la oportunidad de encontrarse con una gran diversidad de productos, como es el caso de pantalones, faldas, chaquetas, sacos, gafas de todos tipos, accesorios, bisutería, donde realmente se lo gozaran y no tuvieran necesariamente la información del resto de la página de Linio, donde tenemos otro tipo de cosas, como es el caso de tecnología, cuidado personal, temas para los bebés. Entonces era como un sitio solamente para la moda y el estilo. Juan Camilo, a ver, yo siento, veo con mucha confianza que hemos avanzado muchísimo en el tema de confianza sobre el comercio electrónico, sobre entrar a internet, digitar una tarjeta de crédito, porque digamos que al principio daba mucho gusto. ¿Cómo vas avanzando ese tema? Pues ese tema lo estamos trabajando fuertemente con marcas, como es el caso de Visa. A nosotros nos cometen fraude, puede ser en internet, como puede ser en un almacén de cadena, como puede ser en una gasolinería y ¿cuál es la ventaja de estas tarjetas? Que tienen un seguro específicamente para transacciones por internet, donde si por algún motivo, razón o circunstancia, te hacen un gasto, pues vas a tener un seguro que te soporte. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo. De hecho, Medellín es un ejemplo a seguir, porque el porcentaje de compras que se hacen por tarjeta de crédito es considerablemente más elevado que en el resto del país y pues al final eso es parte de lo que tenemos que desarrollar. Juan Camilo, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan interesante que sabemos que va a ser de utilidad para muchos empresarios medianos y pequeños que saben que pueden contar con diferentes aliados, en este caso como Linio. Sí, claro, aquí estaremos siempre al servicio de todos. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.